Y ya estamos, con cariño y sentimiento, los hermanos Chamba Empieza breve la fiesta y en ella reina serás Y yo seré por apuesta, tu pobre negro no más Empieza breve la fiesta y en ella reina serás Y yo seré por apuesta, tu pobre negro no más Bailemos con Incacas, el San Juanito de amor Puliendo en las miradas, pasiones del corazón Dos pasos para el un lado y para el otro también Y los demás alentando nos demos gusto muy bien Dos pasos para el un lado y para el otro también Y los demás alentando nos demos gusto muy bien ¡Suscríbete al canal! Y yo seré por apuesta, tu pobre negro no más Empieza breve la fiesta y en ella reina serás Y yo seré por apuesta, tu pobre negro no más Bailemos con Incacas, el San Juanito de amor Puliendo en las miradas, pasiones del corazón Dos pasos para el un lado y para el otro también Y los demás alentando nos demos gusto muy bien Dos pasos para el un lado y para el otro también Y los demás alentando nos demos gusto muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!